Música Yo soy un rato en una bandera, un rato que nos manda pero no hay idea, vivo muriendo misionero, mariposa traicionera, todo se lo llevo en tu voz. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo, ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Música 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 Música